Primero, es importante entender que el primer paso, por así decirlo, es casi inevitable cuando eliges estar presente, y es una elección. Sin embargo, no todos son capaces de hacer esa elección. Si hay un grado suficiente de conciencia en ti, eres capaz de llevar tu atención al momento presente. Lo primero que notarás es que te vuelves más consciente de las percepciones sensoriales del mundo que te rodea, las cuales absorbes a través de tus sentidos. También notarás un grado elevado de alerta, y por eso se le llama despertar. Es una parte más del despertar, un grado elevado de alerta, pero no una alerta que conlleva tensión. No hay tensión en esta alerta. No es una alerta tensa, es una alerta relajada, y eso forma parte de la presencia. Decides entrar en el momento presente. Decides salir de la mente que crea problemas porque has reconocido que mucha de la actividad de tu mente es completamente innecesaria e incluso danina. No todo, porque en algunos casos la mente es una gran herramienta, pero muchas veces crea problemas en lugar de resolverlos. Entonces, sacas tu atención de la corriente de pensamiento y la llevas al momento presente. Podría comenzar con las percepciones sensoriales. De repente, hay una alerta que no estaba allí antes. ¿Por qué no estaba allí antes? Porque tu conciencia estaba siendo absorbida por el pensamiento. Tu conciencia encarnaba continuamente, lo que significa que tomabas forma como pensamientos. Tu conciencia encarnaba en formas de pensamiento continuamente, y por eso no eras consciente de la conciencia. Porque la conciencia siempre asumía una forma de pensamiento. ¿Entiendes ahora por qué los budistas desean liberarse del ciclo continuo de encarnaciones? Pero muchos de ellos no se dan cuenta de que este es el momento en el que puedes liberarte de la encarnación. Porque la encarnación más fundamental, la más básica, es la encarnación en pensamientos. Las formas primordiales de pensamiento y emociones. Así que, puedes tomar conciencia de ello, y convertirte en consciente. Antes de seguir adelante, te vuelves consciente de las percepciones sensoriales. De la alerta. Esta alerta es la conciencia misma sin haberse encarnado. Luego, observas. Si te resulta difícil ser consciente inmediatamente de las percepciones sensoriales, porque la mente todavía está tratando de intervenir, otro punto de entrada útil en el momento presente, que se ha utilizado durante miles de años, es simplemente tu respiración. Tu respiración. Simplemente hazte consciente de que estás respirando en este momento. Incluso sin querer hacer algún tipo particular de respiración. Hazte consciente de que tu cuerpo está respirando. Hacerse consciente significa que puedes sentir que la respiración está ocurriendo. Este es quizás el punto de entrada más inmediato al momento presente. La conciencia de tu respiración, ya recomendada por Buda, y puede que incluso sea anterior a Buda, como método de meditación. Pero no solo como un método formal de meditación, sino como un simple punto de entrada a la presencia. Hazte consciente de que estás respirando ahora. Ser consciente no debe entenderse como un pensamiento, como, Ah, sí, estoy respirando. ¿Qué sigue? Eso no es conciencia. Ser consciente de tu respiración significa que puedes, con tu atención, seguir la respiración mientras entra en tu cuerpo y mientras sale de tu cuerpo. Entonces tu atención se mueve con la respiración. Lo que hace es simplemente que elimina el pensamiento sin esfuerzo. No puedes hacer ambas cosas. No puedes ser consciente de tu respiración y pensar al mismo tiempo. Fragmentos ocasionales de pensamientos pueden surgir, pero se disuelven inmediatamente. Puedes comprobarlo tú mismo. ¿Estás respirando? ¿Eres consciente de que estás respirando ahora mismo? A veces la conciencia puede traer el efecto de alargar tu respiración casi sin quererlo. Cuando te haces consciente de tu respiración, ese es un maravilloso punto de entrada a la presencia. Estás consciente de tu respiración y el pensamiento disminuye. Lo siguiente que podría suceder es que no solo eres consciente de tu respiración, sino también del campo de energía en tu cuerpo, no del cuerpo físico, sino de la presencia animadora, la que anima el cuerpo, la vida dentro del cuerpo, no del cuerpo físico. Puedes sentir que tu respiración te pone en contacto con eso. A medida que tu respiración entra en el cuerpo, sientes que entra en el abdomen y luego se expande al resto del cuerpo, puedes sentir que el cuerpo está vivo, puedes sentir lo que yo llamo el cuerpo interior, puedes sentir la energía detrás de la manifestación física del cuerpo y el pensamiento disminuye. Entonces, es fácil dar el siguiente paso. Estás respirando, comenzando a sentir, en cierta medida, que hay un campo de energía detrás del cuerpo físico, dentro del cuerpo físico. Ahora, con las percepciones sensoriales, eres capaz de mirar alrededor, escuchar y oír. Vamos a hablar de las dos percepciones sensoriales predominantes, la vista y el oído. Eres capaz de percibir sin etiquetar, sin interpretación. Este es un paso importante. Puedes percibir sin la necesidad de interpretar lo que estás percibiendo. Y sabes que estás percibiendo, pero este saber no es conceptual. Cuando miras a otro ser humano en ese estado de percepción, en una percepción no conceptual, de alguna manera sabes que estás mirando a otro ser humano, pero no conceptualmente. Descubres una forma más profunda de saber, una forma en la que los conceptos no son necesarios.